Hola, buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me traeis de nuevo en otro vídeo que ya dije en su momento que iba a hacer. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y bueno, ya veis que me encuentro en Fedora 34, aún está en beta, aunque aquí ya no pone pre-release edition, pone workstation edition. Antes, hasta ayer creo que ponía pre-release. Bueno, aquí abajo sí le pone, ¿no? Pone Fedora Release 34, madre mía. Ya le han quitado lo del pre. Se ve que sale el día 20 como estable, estamos hasta el día 14, falta 6 días para el día 20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal, evidentemente. Qué bueno que dije en un anterior vídeo que iba a probar el sistema de audio, el nuevo server de audio PykeWare, y aquí estoy. Lo voy a probar de manera sencilla. Lo que voy a hacer es exprimirlo usando muchas aplicaciones de audio al mismo tiempo. Grabadores y reproductores. Bueno, el equipo que tengo es el que veis por aquí, un Intel i5-600, una Intel HD Graphy 530, 16 GB de RAM, menos el giga y pico que se queda la gráfica integrada. Ahora, Fedora 34, Gnome 40, en una sesión de X11, porque estoy usando para grabar el escritorio OBS 26.1.2, el de Repos, la versión estable, no el 27 que ya es compatible con Wyland y está en RC2. Estoy usando el estable 26.1.2. Y de tarjeta de audio, ojo, cuidado, es importante recalcar, estoy usando esta. Desde que la compré, estoy totalmente fascinado, maravillado. Yo os aconsejo que si estáis pensando, si usáis Linux, lo mismo que si usáis Windows, lo mismo que si usáis MacOS, y estáis pensando en una tarjeta de audio, una interfaz de audio para casa, para el home studio, no os lo penséis dos veces. Entonces, iros por esta directamente, por la SSL2, SSL2, o la 2+, en mi caso es la 2+, pero la SSL2 es lo mismo, pero con menos entradas y menos salidas. Pero por dentro exactamente igual, mismos para video de micro, mismos convertidores, analógico digital, digital analógico, etc. Es decir, lo único que cambia son las entradas y las salidas. Esta va en Linux, bien, no, lo siguiente, no tiene drivers para Linux, no tiene drivers para MacOS. Muy importante es ClassCompilant. Y esto hace que sea compatible con Linux sin necesidad de drivers y con MacOS sin necesidad de drivers y con iOS, por ejemplo, sin necesidad de drivers. ClassCompilant. Cuando compréis una tarjeta para Linux, aseguraros que es ClassCompilant. Otra cosa muy importante es que no tiene software para manejarla. No requiere software. Es decir, como puedan requerir las Scarlett 3ª generación para activar ciertas cosas. O puedan requerir las Audien ID14 de última generación para activar ciertas cosas, como puede ser el Phantom, como puede ser el modo Air, como puede ser etc. Esto se hace todo desde la botonería frontal. No requiere software para activar ni el 4K, ni el Phantom, ni no sé qué, ni si cuánto. Todo se hace de esos botoncicos, bonico, y ya está. Esas son mis preabafadoras 14. El kernel que va por Fedora 51113. ¿Ok? Y tarjeta de... Estoy en una sesión X11 porque dicen algunos que en Wylan el audio va un poquito mejor en sesión en Wylan. Yo no puedo decir ni si ni no. Y bueno, usando la tarjeta de audio SSSL 2 o 2 Plus. Es indiferente. Es lo mismo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa. Aquí veis, vamos a irnos a configuración. No he probado esto antes. Estoy grabando al mismo tiempo que voy probando. Es decir, que no he preparado ni voy a editar el vídeo. Ya sabes que yo no edito vídeo. Primero porque no sé. Y segundo porque no sé. Yo grabo tal cual y tal cual sale de OBS. Va para YouTube o de simple skin recorder. Con mi fallo, mis defectos, no corto nada. Es decir, todo lo que veis es real. Y no engaño. No miento. Todo va para arriba. Veis que tengo aquí dispositivo de salida. La SSL 2 Plus. Dispositivo de entrada. La SSL 2 Plus. ¿Ok? En OBS lo mismo tengo también seleccionado en entrada y en salida. Audio. Audio de escritorio SSL 2 Plus. El micro SSL 2 Plus. Aquí también se puede dejar por defecto porque la opción defecto, por defecto, porque al estar seleccionado en las opciones de genoma en sonido, pues también lo tomaría. Pero yo en este caso lo he puesto aquí también. El sistema PyWare. Realmente no hay aplicaciones tipo Jack, tipo Carla, tipo Cadence, tipo Studio Control, donde veamos la configuración para PyWare. No simplemente elegimos en salida y elegimos en entrada los volúmenes distintos de nuestra tarjeta de audio, ya sea por USB o si es la tarjeta interna. Yo siempre recomiendo tarjetas de audio USB. En este caso la SSL, la Evo de Audien, cualquier otra tarjeta de audio compatible. Las Scarlett de segunda generación son muy compatibles. Entonces, vamos a ver si me pongo el foco que me está haciendo sombra. Aquí. La iluminación estoy totalmente, de audio estoy bastante puesto, pero de iluminación estoy totalmente falto. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la gana de verte, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más antes? Bueno, el tema de PyWare, ya sabéis. Es un server de audio profesional que ha venido para quedarse. PipeWire, creo que es pipewire.org, pero como no sé de memoria vamos a ponerlo aquí. Ok, venga. PipeWire es un servicio de audio, un server de audio de baja latencia. Bueno, aquí lo veíamos, ¿no? Soporta ya, tan, 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 tan. Bueno, aquí tienes toda la información disponible en su página, pipewar.org. La ventaja, la ventaja de, voy a poner el foco este, es que me veo muy oscuro, se está nublando. La ventaja de, de este, digamos, ¿cómo lo llamaba antes? Que no recuerdo, el server de audio, pues es que al parecer va a ser un server enfocado al mundo profesional y para la gente que somos amateur, que somos simplemente aficionados a esto, pues nos va a venir bastante bien. La ventaja, ahora mismo, en Fedora 34, es que viene ya por defecto. No hay que hacer mil inventos para que el sistema lo tenga por defecto. Con el paso del tiempo, yo pienso, yo creo, yo espero que todas las distribuciones Linux lo irá incorporando por defecto. Y bueno, pues aquí ahora, aquí ahora lo vamos a probar en Fedora 34 Beta, que ya no pone Beta. Pero bueno, aquí veis que soporta, pulsea audio, jack, alza, gs3m, aplicaciones, pum, pum. Tenéis toda la información aquí en pipewar.org. Yo creo que por aquí había, vamos a ver a Wikipedia. Es un servidor para manejar transmisiones de audio y video, hardware, linux, fue creado tan tan tan, enraja, manejar rotamiento multimedia, procesamiento, canalizaciones. Algunos de esos objetivos son para trabajar con aplicaciones Flashpack. Aquí vamos a ver, vamos a picar aquí. Bueno, no va a llegar, no nos va a ir a la página en inglés, pero bueno, ya sabemos más o menos que es pipewar, el sistema de el server de audio. Así que bueno, en este momento estoy grabando con OS, ya lo habéis visto, en una sesión de Fedora, que ya trae por defecto como server de audio pipewar. Yo no sé por qué cada vez tengo menos luz. Vamos a ponernos que nos enfoque. Es que así parezco, si me enfoco así parezco, vamos a bajar un poco la luz. Así parezco que estoy en un velorio, si me lo pongo así. Madre mía. Bueno, yo creo que sí puede valer. Ya habéis visto el kernel, estoy en X11, estoy en PyWare. ¿Y qué más puedo decir? Pues nada más. Estoy grabando en OS, OS Studio, ya veis. SSL2 Plus como interfaz de audio. Y vamos a reproducir aquí, por ejemplo, un archivito de música. Es decir, vamos a reproducir una musiquita en el navegador Firefox, que va a ser esta. Vamos a bajarle el volumen para que no me tape a mí. Aquí vemos que está recogiendo también. Al tener el audio del escritorio puesto, la SSL está recogiendo. Es que me veo malamente. A ver si me enfoco aquí. Ahí es que no veo. Yo no sé cómo la gente graba con los focos dándole la cara. Si yo es que me deslumbro totalmente. Me deslumbro. Bueno, vamos a dejarlo así. Una mejilla, ¿no? Me sigo deslumbrando. Bueno, así yo lo siento, pero no puedo hacer otra cosa. Hasta que no apaño otra cosa mejor que esta. Bueno, aquí veis que estoy grabando. Vamos a abrir, por ejemplo, otra aplicación de audio. Se me ocurre a Audacity. Vamos a ver un poquito esto del volumen de Firefox. Se me ocurre a Audacity. Aú. A Audacity. Ya veis que estoy grabando ahora mismo con OBS Studio, ¿no? Entonces vamos a poner a Audacity en otro sitio, en otro escritorio, para que nos vayamos aquí mismo, en este. Me voy a ir aquí. Venga. Y voy a activar para grabar mi voz en Audacity. ¿Ok? Aquí tengo por defecto seleccionado Alpha. Alpha no, Alza. En la opción que pone Default, tomaría la tarjeta. Permitidme que le baje un poco de volumen aquí en la musiquita de esta, ¿no? Porque yo no sé si vosotros, pero yo... Bueno. Alza aquí en Default, en entrada y en salida, tomaría por defecto, que sería mi SSL. Vamos a hacer la prueba de grabación, a ver si graba mi voz. ¿Ok? Y recordad que también estoy grabando en OBS Studio, ¿no? Todo va a ir en tiempo real, ¿no? Venga. Hola, hola, hola. Aquí está mi voz, como veis. He seleccionado mono, un canal de grabación mono, porque la entrada de la interfaz son mono. Y veis que está grabando perfectamente. Veis aquí el vúmetro, como estoy llegando para arriba. Y vamos a abrir otra aplicación, ¿no? Venga, vamos a abrir otra aplicación de grabación, en este caso, SSR. Siempre aquí en Recorder. Y la vamos a mandar a otro escritorio para que tengamos... Ya que me voy a enseñar a usar Genome Leñe. Por fin. Vamos a mandarla aquí a otro escritorio, en este. Y, bueno, pues, continuamos. Ya veis que el... ¿Cómo se llama? El Audacity estaba usando Alza. OBS, no sé exactamente lo que usa, me vais a perdonar. Pero supongo yo que... Que... No sé... PikeWare, ¿no? Como PikeWare, ya veis que es compatible con Pulse Audio, con Jack, con Alza. Y aquí cada aplicación tira de lo suyo, ¿no? En este caso, simple es que en Recorder se puede configurar con Alza, con Pulse Audio, con Jack. Voy a dejarlo en Pulse Audio para probar. Porque Audacity estará en Alza. OBS estará lo que esté. Y aquí voy a probar con Pulse Audio. A ver si PikeWare comunica todo. Pulse Audio, Alza y todo al mismo tiempo lo comunica de manera perfecta. El sistema... La fuente vamos a usar mi... Mi... Mi tarjeta de audio. Mi micrófono de tarjeta de audio, en este caso, es el... SSL2. ¿Ok? Continuamos. Ok, esto lo da por defecto. El contenedor vamos a ponerlo en MKV. El audio tal y cual. Pam, 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 pam. Seguimos. Iniciar vista previa. Aquí veis. Me va a grabar en mono. ¿Por qué? Porque simplemente las entradas son mono. No pasa nada. Así que vamos a dejarlo así. Y ahora, iniciar grabación. Hola, hola, hola. Hola, hola. El vómito sube cuando hablo. A ver, me voy a callar. Hola, hola, hola. Está grabando. Ya veis que tenemos aquí tres. Vamos a abrir otra aplicación de grabación de audio. Ozen Audio. Y la vamos a mandar. Dice que hay una disponible nueva versión. Luego te bajo cuando pueda. Hombre, no, tampoco te alteres. Vamos a mandarlo aquí a otro. Venga. Qué maravilla de G940. Estoy totalmente enamorado. Y mira que me he tirado años y años y años despotricando contra G9cel. Aquí esto no sé cómo va. Vamos a ver. Sonido. Pulse. Aquí está en pulse. Vamos a dejarlo en pulse también. Está en 44.000. 44.100 hercios. Kilohercios. O hercios. La velocidad de muestreo. El Audacity no me he fijado. Ahora lo miraré. Y dónde se seleccionan opciones de reproducción. Pulse de audio dos canales. Y pulse de audio dos canales. Así que está tomando por defecto el tema. Vamos a grabar en este. En pulse de audio tal y como está por defecto. Para que tome mi tarjeta de audio. Le damos aquí a grabar. Este no lo controlo mucho. Voy a grabar en esta velocidad. 44.100. En mono. Porque la entrada en mono. Y qué más hay que configurar aquí. En 24 bits, ¿no? Mejor, ¿no? Ya está. Y aceptamos. Hola, hola, hola. Aquí está grabando esto. Usando pulse de audio también. Como en Destin Simple y Game Recorder. 44.100 de muestreo. Vámonos aquí a Audacity. A ver qué tal. 44.100. La misma velocidad de muestreo. Véis que Audacity sigue grabando al mismo tiempo. Tengo OBS. Tengo OBS. Veis aquí. De momento tengo OBS. Estudio. Aquí tengo Audacity. Ok. Perfectamente. Aquí tengo Simple Screen Recorder. Y aquí tengo a OBS. Perdón. Este, ¿cómo se llama? El ñ? Ocena Audio. Vamos a abrir otro. Otro grabador que es muy potente. Que requiere lo suyo. Se trata de Arduro. Lo acabo de instalar hace un rato. Y configurar hace un rato el tema del Securities.com y todo eso. Ese sí requiere un poquillo de... Venga. OBS. Que está dos repos de Fedora. No sé si en los normales o en los RPM Fusion. No recuerdo exactamente. Abrimos... Abrimos... OBS Studio. Que este sí es un... Un... De este, ¿cómo se llame? ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido OBS Studio? Que no lo encuentro. Me parece que no se ha abierto. Sí se ha abierto. OBS Studio. No, perdón. Abrimos Ardur. Ardur. Y yo creo que he puesto OBS y lo he repetido. Venga. Nueva sesión. Y voy a ponerle aquí TES. Ok. Me equivoco antes. He abierto OBS Studio estando abierto. Venga. TES. La cabeza se me va. No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco. Venga. TES. Ardur. Ok. Le damos a abrir. Alza. Aquí vamos a dejarle que use Alza. Usa tres leches de estas, como se llame. Puedes... Alza, jack o pulse audio. Ojo. Aquí en Fedora hay que instalarlos de manera manual. Y os enseño una cosita. No, no. No es lo que pensáis, no. Os enseño una cosita. Imágenes. Aquí antes tomé una captura de pantalla cuando instalé Ardur para que veáis en Fedora cómo va. Cuando tú instalas Ardur, tienes que poner Ardur 6. Y también vamos a ponerlo aquí más grande que veáis. Ok. Además, si quieres el pulse audio, si quieres jack, si quieres Alza, tienes que además instalar el Ardur 6-backend-alza. Ardur 6-backend-dumi. Este no lo he puesto. He puesto el Alza. Ardur 6-backend-jack. Este se instaló como dependencia cuando instalas sudo apt-instal. Madre mía. Sudo dnf-instalar-dur. Se instala como dependencia el Jack. ¿Veis aquí abajo? Ok. Instalando dependencias. Yo he instalado, además del Jack, el Alza y el Ardur 6-backend-pulse audio. Es decir, sudo dnf-instalar-dur6 y te instala el backend-alza. Y tienes que instalar el backend-jack. Te instala como dependencias. Tienes que instalar además el Alza si lo quieres y el pulse audio si lo quieres. Yo he instalado los tres. Y estoy usando en este momento Alza. Bueno, en este momento todavía no hemos empezado. Así que, bueno. Aquí tenemos Ardur, Alza, entrada SSL 2-plus, salida SSL 2-plus. Y como los demás, Audacity, todo lo que había hecho anteriormente. Está trabajando en 44.100. Vamos a ponerlo en 44.100. Que yo antes para hacer mis pruebas lo puse en 48. Veis todo correcto, ¿no? Alza, SSL, SSL, entrada y salida, mi tarjeta de audio. Y la frecuencia de muestreo en 44.100, como los demás. Para que no haya en relío el 1024 muestra, el buffer, lo demás. Le damos a Start. Iniciar. Me dice que ha fallado. ¿Por qué? Porque he cambiado. Vamos a ponerlo en 48. Ha fallado. Típica el Caused Hardware. Bueno, esto creo que ha sido porque he cambiado esto, ¿no? Vamos a ponerle un pulse de audio. Vamos a cambiar nuevamente en Alza. Ok. Vamos a ponerlo en 44.100. Ok. Start. File, el top en audio decide. Pin pin pin. Caused Hardware. Parameter in settings. Pues antes me funcionó. Antes me funcionó. No sé por qué ahora está fallando. No sé por qué. Cosa de Ardur. No tenía nada que ver con PyWare. Antes me hizo lo mismo y empecé aquí a tocar. Si pongo aquí Jack. Ok. Si pongo aquí Jack. Vamos a ver si en Jack quiere. Vamos a ver si en Jack quiere. Creo que no. Ok. Creo que no. Pero bueno. Entonces lo que vamos a hacer es totalmente... A ver si me ha creado algo. Vamos a intentarlo otra vez. Nuevamente que ya digo que esta es la configuración de Ardur. La carpeta está vacía. Cuando reinicie seguramente se vuelva a corregir. Bueno. Voy a intentarlo otra vez. Si no simplemente dejamos Ardur. Entonces. Bueno. Está estrés y ya está. Alza, alza, alza. Ok. Vamos a ver si quiere. No quiere. Venga. Leña. Pues lo dejamos. Ya digo. Esa configuración de Ardur no tiene nada que ver aquí en PyWare. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya... Yo creo que ya estaría avanzando. Nuevamente que reproduzca. Aquí esta cancioncita. Venga. Y nos quedaría... No sé exactamente qué más pruebas hacerle en este momento. Nos quedaría ir revisando poco a poco todas las cosas que hemos ido abriendo. Y que hemos ido... Que hemos ido usando para que... Para que... ¿Cómo se llame? Para que... Hacer la prueba esta del servidor de audio PyWare. Bueno. Vámonos aquí. Vamos a... Vamos a... ¿Cómo se llame? A parar... Ozen Audio. Ok. Lo paro. Voy a parar también el Firefox. Un momentito. Que... Deja la música. Venga. Vámonos. Nuevamente aquí. Y ahora. Pues bueno. Ahora vamos a... Creo que mi compañero Richie me enseñó un truco noce audio que era... Control más cero. Ahí está. Para tener toda la... Sí. Yo no lo sabía. Yo llevo años con esto y no sabía que esto era así. Y ojo. Vamos a probarlo todo. Vamos a probarlo todo. Habiendo abierto BarDur6 y que nos ha fallado el inicio. Vuelvo a repetir que en mis pruebas anteriores también fallaba. Lo volví a configurar y a reiniciar. Usarlo solamente el solo funcionaba perfectamente. Ha sido ahora cuando no ha querido funcionar. Pero yo digo que es la propia configuración de Ardur que va mejor con Jack. Va mejor con Jack cuando lo tienes como de eso que con Alza. Por ejemplo. Con PyWare no sé si está preparado Ardur para PyWare. Bueno. Vamos a darle al play. Ok. Venga. Porque hay que darle al play. Venga. ¿Dónde se va aquí esto para que yo hable aquí? Ok. Ok. Le damos a abrir. Alza. Aquí vamos a dejarle que use Alza. Usa tres leches de estas, como se llame. Aquí veis totalmente la voz. Calidad excelente. No ha grabado ningún tipo de interferencia. Por tener otras aplicaciones de grabación de audio abierta. Vamos a avanzar un poquito más. Que esto no sé yo cómo va. Aquí la reproducción. Aquí. Te instala como dependencias. Tienes que instalar además el Alza si lo quieres. Y el pulse audio si lo quieres. Yo he instalado los tres. Y estoy... Aquí habéis visto perfectamente. Ozen audio. Grabando. Reproduciendo. Sin ningún tipo de... Guacha, 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 guacha. Cosa rara de acelerar tipo pitufo. Cámara lenta, etc. Así que bueno. Ya podemos cerrar Ozen audio si queremos. Lo dejamos abierto. Ya está. Venga. Dejamos abierto. Vámonos aquí a Simple Screen Recorder. Y vamos a... Nuevamente aquí. Vamos a parar Simple Screen Recorder. Pausar. Grabación. Guardar. Grabación. Venga. Simple Screen Recorder. Vámonos a la carpeta donde lo guardan los vídeos. Y sería aquí en vídeos. Sería este último, ¿no? Ok. Venga. Esto es de... Sí, el otro día de lo que hice yo de COA. La aplicación esa. Venga. Este sería el último. Vamos a abrir con Celluloid. Grabación. Hola, hola, hola. Hola, hola. El bómito resube cuando hablo. Este no lo he puesto. He puesto el alza. Bueno. A ver el save. Escucháis en la izquierda porque el... El de este, ¿cómo se llama? El Simple Screen Recorder graba en estéreo y la interfaz de audio en mono. Ok. Entonces, la entrada número no es canal izquierdo, pero veis que el audio está grabando perfectamente, además del vídeo, ¿no? De la captura de pantalla, ¿no? Vamos a ver por decirlo más para adelante. Vamos a ver si él ya quiere. Y veis que no hay ningún tipo de... Creo que no. No hay ningún tipo de lag, de retraso. Bueno, vámonos aquí. Ok. Bueno. Pues yo creo que también este ha sido prueba superada. El tema de Simple Screen Recorder. Vámonos a otro que sigue todavía grabando. Aquí al tercero. A Odacity. A Odacity. Vamos a pararlo ya. Lo paramos. Ok. Vamos a ensanchar. Y no sé. Vamos a poner aquí mismo el último que he hablado. Superada. El tema de Simple Screen Recorder. ¿Veis qué calidad? La calidad de esta tarjeta de audio, el micrófono no, pero me refiero a calidad del servidor de audio. Vamos a aquí un punto. Este cualquiera. Este mismo. Venga. A 22 minutos. Me he tirado años y años y años despotricando con traje. No me sé. Aquí esto no sé cómo va. Bueno. Veis que se reproduce perfectamente a Odacity y además veis aquí la onda. La onda. ¿Qué onda, güey? Veis la onda limpia. Que aquí no hay de ruido, no hay de interferencia eléctrica. No hay aquí cosa de nada. De que se hayan cruzado los distintos programas de grabación que están haciendo uso del servidor gráfico PyWare. Pero PyWare ya se maneja. Ya va a buscar a Alza. Ya va a comunicar a Alza. Ya va a comunicar pulse audio, etc. Jack ya va a buscar todos estos demás sistemas de audio. Jack pulse audio y Alza. PyWare es lo que hace que todo vaya correcto, ¿no? Los comunica para acá, vente para acá, vente para allá, tira para allá, tira para acá, sube para arriba, baja para abajo. Ya me entendéis, ¿no? Y veis que esto es una auténtica maravilla. Está perfecto. Ya digo yo, esto es a nivel doméstico, ¿eh? A nivel doméstico. Algún profesional, algún profesional que sepa exprimir esto y que sepa explicar esto mejor, pues encantado, ¿no? Encantado. Yo a nivel doméstico, si me entendéis. Entonces, Audacity, ya hemos visto Audacity, hemos visto Simple Screen Recorder, hemos visto Ozen Audio. Nos ha quedado ahí Ardur, que Ardur tiene sus cosillas, Ardur es como es, y no lo puede... Ardur quiere acceso exclusivo y no lo mimas y se cabría una mejilla, Ardur. No, yo quiero ser primero. Venga, ya me entendéis, ¿no? Y aquí sigo grabando, evidentemente, no podemos ver el archivo resultante de OBS, porque estoy grabando. Cuando corte, pues ya corté. Pero bueno, aquí veis, OBS sigue grabando, no se ha detenido, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada más. Aquí sigo. Veis aquí perfectamente que funciona en Fedora 34, PyWare como sistema de audio por defecto, como server de audio por defecto, dispositivo de salida a mi SSL, dispositivo de entrada a mi SSL. Lo único que he tenido que configurar no hay, que yo sepa, que yo sepa no hay otro software, ¿no? Para configurar parámetros de PyWare, tipo Carla, tipo Cadence, tipo no sé qué, tipo no sé cuánto. De momento yo solo conozco esto. De momento, si alguien conoce otra cosa, que lo deje ahí en los comentarios. Y bueno, pues la prueba yo creo que ha sido totalmente exitosa. Reproducir, aquí hemos reproducido desde Firefox una mejilla. Y el tema era intentar, intentar, vamos a poner aquí la pestaña de PyWare, intentar, el tema era usar varias fuentes de audio al mismo tiempo, haciendo uso del server de audio de PyWare, a ver si funcionaban de manera correcta y no había entre ellas. Ya os digo que a mí personalmente, a mí personalmente con mi hardware, con mi equipo, cuando hacía esto en PulseAudio, en Jack no, en PulseAudio, pues me reventaba la distribución y me explotaba todo. Esto sí lo puedo usar en Jack, en el sistema de audio, en el server de audio de baja latencia, baja profundidad. En Jack, pero Jack requiere una curva de aprendizaje, una mejilla alta. Jack, para quien lo sepa manejar, es una auténtica maravilla. Pero ahora estamos hablando de hacerlo en PyWare sin tocar nada más que seleccionar tu tarjeta de audio en las opciones del sistema en audio. No estamos hablando de instalar Jack, configurar Jack, etc. Ya que estoy aquí, bueno, ya que estoy aquí, ya para terminar, os comento que para que Artur6 no dé la lata y no se queje de que no tiene prioridad, tal y cual, aquí en Fedora. He tenido que agregar aquí en ETC, eso está en mi blog, en el tema de Jack y ArtLinus. ETC Security, ¿dónde está Security? Security fuera, aquí está. Security en limis.conf, ok, el archivito este. Pues aquí lo que he hecho es agregar aquí al final Realtain Prioridad99, Realtain ManLock Unlimited, aquí abajo, hasta dos líneas, ok. Tal y como viene en la wiki de Jack. Y luego no contento porque Artur me sigue diciendo, no, no, no sé qué, no sé cuánto. Pues he creado este archivo en limis.d, en securitylimis.d, en la carpeta. He creado el archivo en 99-realtime.com, que también viene en la wiki de Jack y todo esto. Y he agregado exactamente lo mismo, ¿no? He agregado arroba realtime priority99, realtime priority99 y manLock Unlimited. Este archivito lo he creado yo y lo he puesto aquí. Y Jack no me ha dicho más, no se ha quejado después de hacer estas dos cosas. No sé si el T2 hacía falta o el otro, pero como ya no dejaba de decirme cositas, lo he hecho esos dos. Nada más, chavalería. Fedora 34, Genome 40, sistema de audio, PykeWare, server de audio, PykeWare. Están probadas estas todas aplicaciones al mismo tiempo de grabación de audio. Es decir, que todas estaban recurriendo enganchadas al servidor de audio al mismo tiempo y ves que no ha habido ningún tipo de interferencia entre ellas y el server de audio ha aguantado ahí perfectamente. PykeWare. Ardur es aparte. Ardur necesita comida aparte. No la hagáis caso. Nada más. Hasta otra. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Suscríbete. Dale like si te ha gustado. Activa la campanita para que YouTube te avise de mis nuevos vídeos con poca luminosidad en mi webcam. Y bueno, nos estaríamos viendo en otro audio, escuchando en otro... Nos estaríamos viendo en otro vídeo, escuchando en otro audio y leyendo en samorehogin.com. Venga, chao. A ver si yo separaré esto aquí. ¿En detenida de grabación, no? ¿La detengo? Vale, venga.